Estremecedor, falleció el famoso boxeador mexicano Moisés Fuentes, tras ser noqueado, quien dejó de existir a los 37 años de edad, tras sufrir un knockout ante David el General Cuellar, lamentablemente situación que se derivó de complicaciones que le trajeron el knockout fulminante que sufrió a manos de David el General Cuellar, este combate envió directito al hospital Amoy y lo mantuvo en cama durante todo este tiempo hasta que perdió esta pelea, lo más importante, Fuentes fue uno de tantos campeones mundiales que ha dado México, llegó a ostentar los cinturones de peso paja y mini mosca de la organización mundial de boxeo, sin duda alguna, el mundo del deporte y en especial del boxeo, es está de luto por el pugilista mexicano Moisés Fuentes, una lamentable pérdida para el boxeo mexicano, informo para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez, nos vemos en el siguiente reportaje, muchas gracias.